Hola que tal amigos, bueno en este video veremos como cancelar un pago CL, ok? Aquí como vemos, esto es parte de la política de CL, solo puedes cancelar un pago si todavía está en espera Es decir, si tu pago todavía está en espera, puedes cancelar ese pago Puedes hacerlo a través de la aplicación o desde el banco que está afiliado a tu cuenta de CL Simplemente tienes que ir a la aplicación, a una de las dos, ya sea CL o tu banco Y cancelar este pago, ok? Al buscar el pago, aquí como puedes ver, así aparecería el pago dentro de la aplicación de CL Aquí en este banco como puedes ver, el pago sigue pendiente, no se ha envidado, todavía está en espera Entonces, si le das al pago, podrás ver más detalles del pago Y aquí, esos detalles, hay un botón de cancel Tu simplemente le das ahí, listo, ese pago se cancelará Es algo bastante sencillo de hacer Desde la app es igual, es simplemente buscar el pago y cancelar el pago Donde diga cancelar el pago, recordando que mientras ese pago aún esté en espera, puedes cancelarlo Si este video te gustó, dale like, comenta y suscríbete